Y una nota con serias consecuencias es la que dio a conocer el periódico The Washington Post, indicó que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos obtuvo acceso a los centros de datos de Google y Yahoo alrededor del mundo para espiar las cuentas de millones de usuarios, incluidos de muchos de sus propios ciudadanos. Es interesante porque ya sabíamos que a través de Prism, este programa de esta agencia de espionaje, finalmente había tenido la posibilidad de espiar la entrada de estos correos electrónicos. Sin embargo, también ahora con estos documentos que se van a conocer, estarían conectándose de manera, pues si no ilegal, pero sí sin el consentimiento de las empresas a sus data centers y entonces tendrían intervenidos, pues todos los datos que van hacia la nube y esto puede generar dos asuntos. Por un lado, el hecho de que se cambie el entorno de negocios de Internet, que es una tecnología transversal que ha modificado y revolucionado la economía y lo seguirá haciendo más hacia adelante. Pero si se toman políticas como la de Dilma Rousseff en Brasil, que estaba muy enojada porque la espiaron y espiaron a Petrobras, bueno, entonces veríamos un Internet balcanizado o muy diferente y muy regulado. Por otro lado, si bien es inevitable e Internet seguirá como está, lo cierto es que cada vez tendrán más justificaciones países como China, países de América Latina, como ya lo ha hecho Venezuela, para espiar a sus propios ciudadanos, a disidentes y cuando haya los reclamos internacionales, señalarán a Estados Unidos y dirán si Estados Unidos lo hace, que es la principal democracia del planeta, por lo menos la más antigua, nosotros ¿por qué no? De hecho, ya se sabe, por ejemplo, que en China están incrementando su seguridad, pero cuando hacen espionaje a profundidad de los ciudadanos disidentes, bueno, pues entonces nadie les podrá decir nada y eso lo único que viene es la confianza en estas compañías y, por supuesto, en toda esta tecnología. Gracias. 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 Gracias.